Esta se llama Mi Complemento Chiquita Recuerda Y dedíquese a la Me gusta verte los días a la cabeza Escúntate mi mente si te gustas de frente Me gusta cuando te recercas con esa sonrisa Y dices que por mi caniza estás dormida Soy el más feliz Y ya estás conmigo Me gusta caminar contigo de la mano Me gusta caminar contigo de la mano Me gusta caminar contigo de la mano Y te amo Me gusta caminar contigo de la mano Y te amo El calor de esas que me quema la rodilla Y es que en mi corazón Una autoridad yo sí le voy Y es que en mi amor Es el que me ven de ti Era mi luz y hermosa No es este cielo de ti Estás conmigo De la recompensa que me ha dado días por tanto que he sufrido De los demonios, por más de este diálogo Ustedes son los que dicen, Dios que me enamoré ¡Amén! ¡Eso! De tus marines, de tus labios, de tus labios, de tus cuerpos La tristeza de tu día me hace sentir Queriendo traer a mi también cada día Me conteme ¡Ay! 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 ¡Yo también! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Yo también! Me gusta caminar contigo del alma Deco la vida de mi amor y de los dulce de ti ¡Ay! 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 Es que me enamoré redidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy la sensación de que se escondimos La recompensa que me ha dado días por tanto que he sufrido ¡Eres mi niña hermosa y doy la sensación de que se escondimos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres mi niña hermosa y doy la sensación de que se escondimos! ¡Ay! 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 ¡Ay ! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!